Amén. Siempre está orando y el Señor quiere seguir orando en esta mañana. Y el Señor obra a través de su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, vamos a ver hoy una historia que yo creo que será bien conocida en la Biblia. Y se encuentra en Daniel, ese profeta del Antiguo Testamento, y específicamente el horno ardiente. Esta serie de sermones lo empecé hace como un mes, con la idea de regresar a lo básico. Y más bien, en lo que estamos viviendo, y yo tengo más de 50 años en el Señor, descubrí lo que dijo Jesús a la iglesia en el libro de Apocalipsis, que quería que regresaran a su primer amor. Y fíjate que, no sé si se recuerdan cuando primero se enamoraron. A ver, toma un momento para pensarlo, ¿no? Y hay muchas maneras y relaciones en las cuales podemos recordar ese primer amor. Claro, entre parejas, ¿no? Entre el matrimonio. Pero también la primera vez que vimos a nuestros hijos al nacer, ¿no? Cuando apenas nacían amistades, ¿no? Que de repente se encontraron en algo que funcionaba entre vecinos, amigos, colegas. Eso es especial. Una relación en donde hay amor es especial. Prémenlo, ¿no? Y es raro en este mundo. ¿Cuántos de nosotros sabemos eso? Entonces, con el Señor, ese encuentro debe ser lo más especial. Pero lo que pasa es que a través del tiempo, bueno, es la naturaleza humana complicar las cosas. Como las relaciones, ¿no? Los podemos complicar. Entonces, mi deseo en todo esto, y especialmente, pues, empezó conmigo. Empecé a leer una Biblia que tenía yo desde hace 30, 40 años. Y yo, cuando empecé a caminar con el Señor, escribía en el margen de mi Biblia. Usaba estas plumas para subrayar. Entonces, fui y descubrí de nuevo todos esos sermones que me captaron cuando yo empecé con él. Entonces, este viajecito que estamos tomando a través de la palabra, bueno, es personal para mí, pero como pastor quise, la intentación, el intento, es que podamos recordar por qué estamos en esto y cómo llegamos aquí, ¿no? Esta historia es bien conocida, pero hay ciertos principios que vamos a ver hoy que son sumamente importantes para nuestra relación con el Señor. Vamos a ver del 8 al 30, en Daniel 3. No voy a leer los primeros 8 versículos porque se repiten. Y te puedo decir lo que dice en una oración. Entonces, aquí empezamos, hermanos, ¿quieren ponerse de pie? ¿Cuántos de ustedes conocen el horno lleno de llamas fervientes? Y la amenaza que el rey les puso a aquellos que no querían servir, no querían adorar a esa estatua de oro. ¿Lo recuerdan? Bueno. Simplemente él ordenó que cuando se tocara la música, en los primeros 8 versículos, todos se tenían que inclinar ante esa imagen. Y si no lo hicieran, iba a resultar en su muerte. Entonces, tenemos tres judíos que decidieron que no, aún con la amenaza de muerte. Entonces, de repente nos damos cuenta, y lo dije al grupo de inglés, y lo voy a decir. Aquí tenemos una batalla. Esto es, aunque en la imagen es algo físico, realmente es una batalla espiritual que tenemos aquí. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Esto se llama persecución. El rey y denunciaron al rey Nabucodonosor, que viva el rey. Aquí, usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña, y otros instrumentos musicales. Entonces, ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Imagínate. Pues, hay algunos judíos. Es decir, que habían tres que se identificaron, bueno, vamos a decir por lo que es, rebeldes. Pero del buen sentido. ¿Cómo se llama? Se llaman Sadrach, Misa y Abednego. A los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención su majestad, se niegan a servir a los dioses. Quiero enfatizar dioses en plural. Amén. Entonces, Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Misa y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó. Es cierto, Sadrach, Misa y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado, les dará una oportunidad más para inclinarse y a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué dioses, perdón, qué dioses, podrá rescatarnos de mi poder? Sadrach, Misa y Abednego contestaron. Oh, Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces, Nabucodonosor se empurreció tanto con Sadrach, Misa y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno siete veces más de lo habitual. Entonces, ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Misa y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que, los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Y, perdón, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los tres hombres. Imagínate. De esa forma, Sadrach, Misa y Abednego, firmemente patados, cayeron a las rubientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, ya no está enojado, está asombrado, Se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores, ¿No eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad. Así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor. No voy a decir nabo para el futuro, porque ya mi lengua está cansada. Este, ya veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto hombre se parece a un dios. Entonces, Nabu se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas, y gritó, Sadrach, Misa y Abednego, siervos de Dios altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Misa y Abednego salieron del fuego. Entonces, los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores, los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había, en esa es una palabra nueva para mí, ni chamuscado, ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces, Nabucodonosor dijo, alabado sea el señor de Sadrach, Misa y Abednego, envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro dios que no fuera su propio dios. Por lo tanto, yo decreto, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lego, habla en contra del dios de Sadrach, Misa y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro dios que pueda rescatar de esa manera. Luego el rey ascendió, es decir, recibieron una promoción, a Sadrach, Misa y Abednego, a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Que Dios bendiga su palabra. Oremos, hermanos, para el sermón. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Te pedimos, Señor, en este momento que podamos escuchar lo que tú nos tienes que decir. Pedimos, Señor, tu bendición, tu protección, tu guía, para poder, Señor, llevar lo que nos vas a decir afuera de estas puertas, a donde vivimos, a donde trabajamos, Señor, para poder compartir a los que no te conocen de qué tan grande eres, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, te pedimos. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tomar asiento. Está muy largo la historia, ¿no? Hay ciertas partes que quiero enfatizar. Hay ciertas ideas, creo que son importantes. Empezando aquí con el versículo 8. Esto se llama persecución. Bueno, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey para denunciar a los tres judíos. Tenían malas intenciones. Como no obedecían, bueno, fueron a decirle al rey, le dijeron al rey, que viva el rey, como tratando de empatizar, que él es lo más grande, que él es importante, y el estatua que él construyó. Se me hace raro, ¿cómo podemos construir nuestros propios ídolos? No entiendo cómo puede el ser humano, bueno, lo entiendo, pero no me gusta. ¿Cómo el humano puede, con sus propias manos, hacer un dios y después adorarlo? Se hace como un poco ridículo la idea de que yo puedo hacer algo con mis manos y después yo lo voy a adorar. Se me hace más importante que yo adore a un dios poderoso tan grande que el mismo universo queda en sus manos y que yo me rinde porque él es digno de mi adoración, por lo grande que es, pero no solamente por lo grande y por lo poderoso, pero por lo bueno que es, ¿amén? Bueno, nosotros que venimos de raíces hispanas y ya sabemos que el mundo hispano tiene en su historia, en sus tradiciones, mucho de lo que viene de la iglesia católica. Yo no hablo mal en sí de los católicos, pero de sus ideas y su doctrina sí. Los santos son un ejemplo de eso. Ponemos, hasta tenemos cadenas y aún si un cristiano tiene una cruz, llega el momento donde casi se convierte en un ídolo. No, es el concepto de la cruz que adoramos y lo que respetamos y lo que hizo Jesús en la cruz. Porque si lo piensas bien, andar con una cruz, estoy consciente de que representa algo, pero ¿qué tal si hubiera muerto Jesús detrás de un disparo de una pistola? ¿Vamos a tener una cadena con una pistola ahí? Nada más quiero que lo piensen. Somos fácilmente prestados a construir ídolos. En este caso, una estatua de oro. Bueno, el oro es impresionante, ¿no? Pero todavía es algo que hizo el hombre. Y nos podemos reducir a hacer cosas que no tienen sentido. ¿Verdad? Este reloj me gusta, lo compré en una de esas, ¿cómo se dice? Como Swapney. Un señor estaba viendo el reloj y le dije, me gusta mucho, pero... Y yo conozco más o menos que muchas veces los que manejan diferentes, especialmente joyas. Oye, ¿no tendrás algo ahí muy especial que quieres vender? Así le dije, oh, tengo este reloj que es de Suiza. Y ya saben que buenos son sus bolsas. ¿Y cuánto quieres? 100 dólares. Pues yo sabía que valías mil dólares. No sabía exactamente, pero era alguien responsable. Entonces, lo digo por esa razón. Los ingenieros del reloj en ese país saben lo que están haciendo. Lo que se requiere para poner esto al mercado es una ingeniería bien, bien ubicada. Pero no voy a adorar el reloj, ni el que lo hizo, porque son humanos. Pero muchas veces nosotros podemos tomar algo del mundo y ponerlo en el lugar que pertenece al Señor. Y ahorita les voy a explicar lo que es un ídolo. Primero quiero que entiendan que estos tres decidieron no respetar lo que el rey había pedido o mandado. Dice, usted evitó un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse, rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cita, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Entonces, sí, cuando empezaban a escuchar que se tocaba la música, cuando la banda empezó a tocar, cuando llegaron a escuchar los tigres del norte, ¿verdad? Entonces, ya hay que echarle ganas, ¿no? Bueno, pues tú cambias. Quiero que vean que eso fue la señal. Y dice, ese decreto también establece que quienes rehúsen, es decir, que no lo hacen, a obedecer, serán arrojados dentro de un horno al diente. Fíjense, si no te pueden controlar, entonces te vamos a castigar. Ten cuidado, porque el Señor, cuando maneja a nuestras vidas, tenemos como cristianos la opción, y ellos también, de obedecer o no. Tenemos libre albedrío, y qué peligroso usarlo en una manera que no agrada a Dios, ¿no? Es una decisión, hermanos. Dios nos ha dado opciones. Nos da su palabra y respeta nuestra decisión. En este caso, estos tres, Sadrach, Mesach y Abednego, son algunos de los judíos, pero ellos se identifican porque rechazan la idea de adorar a esta estatua de oro. O sea, los que ustedes puso a cargo de la provincia eran responsables, no sé, si eran alcaldes o tenían alguna responsabilidad en la comunidad. Y dicen, no le prestan atención, su majestad. Imagínense, no le prestan atención. Ellos decidieron no ceder. Ellos tomaron la decisión de seguir adelante, y iban a seguir adorando a Dios. A Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos, es una decisión. Saben, hermanos, la entrada a la salvación requiere, al escuchar el mensaje del evangelio, que todos tomemos una decisión. No puedes escuchar un sermón y no tomar una decisión, porque no decidir es una decisión. No, no es que uno dice, voy a esperar, es una decisión. El esperar es, no. O la otra opción es, sí. Muchas veces, y yo sé que tradicionalmente, en las iglesias, después de un sermón, tienen un llamado al altar. Yo les voy a decir que ese altar está listo en su corazón en el momento que están escuchando el sermón. El llegar acá enfrente, si es que tenemos una llamada, un llamado al altar, quiere decir que ya tomaste la decisión donde está sentado. Yo tengo en mi conocimiento de la palabra de Dios la idea de que Dios está obrando en este momento y está hablando en lo más personal parte de sus corazones. Ya algunos que tal vez están pensando, oye, he tomado yo esa decisión así, ese compromiso absolutamente 100%. Sí, claro que sí. O tal vez algunos están diciendo, híjole, ¿cuándo termina este sermón? Lo que quiero decirles es que la palabra de Dios es poderosa. Obra, está orando en este momento. Estos jóvenes tomaron una decisión antes de que salió este mandato. Nosotros tomamos la decisión, un compromiso con el Señor, y no importa las circunstancias, no importa lo que después nos viene como amenaza, esa decisión es lo que voy a hacer y yo me quedo con esa decisión. No estoy cambiando de un momento a otro momento. Y fíjense que se trata de sus vidas, hermanos. No es un juego, ¿cierto? Esto lo que estamos haciendo es serio, ¿no? ¿O sí? Es serio. Porque, ¿qué está determinado como una consecuencia? La eternidad y tu domicilio ahí. ¿Dónde vas a vivir en la eternidad? Es importante, hermanos. Ellos, aunque se había levantado esta estatua y aunque se había mandado, todos van a adorar, ellos llegaron a decir que no. Pablo dice que tú sí seas sí y tú no seas no. Es lo que pasa aquí. Tomaron el... Tienen un compromiso con el Señor. José, ¿recuerdan cuando tuvo la tentación con la mujer de Potipar? Tenía unos 17 años. Estaba en la edad de que todas las hormonas estaban bien activas. 500 millas de su padre. ¿Quién iba a saber? No lo hizo. ¿Saben por qué? Porque él mismo, al huir, al correrse de ahí, de esa situación, dijo, ¿cómo puedo ofender a mi Dios? Mira, hermanos. Hay que ver las cosas y enfrentar las cosas con los ojos abiertos. Llega el momento, posiblemente, que vamos a ser tentados, que vamos a ser probados. ¿Cuál es su decisión, aunque todavía no conozcan qué será esa tentación o qué será lo que tienes que enfrentar en un futuro? ¿Cuál es su decisión? Lo tienes que tomar ya. No es que, ay, voy a esperar. Y muchas veces nos metemos en broncas porque sabemos que no debo ir a ese lugar o sabemos que no debo estar con esa persona o lo que sea y de repente, bueno, no voy a hacer nada. No, nosotros mismos nos metemos en broncas y después queremos culpar a Dios. ¿No? Pues es un trago. No, es un trago porque después son dos. Y cuando hay dos, entonces, la verdad es que ya, pues, vamos a echar los tres. Y de repente, la botella está vacía y tú también. O, necesito platicar más. Entonces, tomamos la decisión antemano que vamos a hacer lo que Dios pide de nosotros. Cueste, ay, tengo que decirlo, ¿no? Cueste lo que cueste. Porque hay decisiones que tomamos que no tienen nada que ver con Dios. Todo que ver con este mundo. Son decisiones en las cuales también tienen consecuencias. Pero no tienen el mismo peso porque son temporales. Son cosas que tal vez nos van a impactar mañana y ya. O tal vez toda nuestra vida aquí, pero no la eternidad. Esta decisión de servir a Dios es una decisión sumamente importante porque tiene que ver con la eternidad. ¿Sí entendemos que somos hijos del reino de Dios? En el cual ese reino vive en nuestros corazones hoy. Pero ese reino vendrá un día en lo físico. Y Cristo será rey. Rey de reyes y señor de señores. Pertenecemos y somos ciudadanos de aquel reino. Entonces, tenemos que vivir como ciudadanos de aquel reino. Hoy. Entonces, estos conocen eso. Estaban fuera de su país. Recuerden que Israel se habían ido en exilio. Se habían ido a Babilonia como esclavos, cautivados. Pero aún en ese lugar, como extranjeros, todavía decidieron vivir como los que son de aquel reino donde nos sacaron. Y deseaban regresar a Jerusalén. Deseaban regresar a su país. Pero estaban en este momento bajo castigo. Pero todavía conocen la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fue la respuesta? Seguimos. Entonces, Nabucodonosor. Entonces, Nabu se incursió. Porque no iban a hacer lo que él pidió. Y ordenó que trajeran antes él a Sadra, Mesa de Abénnego. Cuando los trajeron, nos dice, Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto, jóvenes, no? Que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado. Ya es el momento en donde los llamaron a la oficina del director. Y yo lo digo porque me pasó esta semana por la primera vez en 22 años. Bueno, cuando enseñan la verdad, hay aquellos que no les va a gustar. ¿Verdad? El hecho de que yo trabajo en una escuela pública no quiere decir que de repente no existe mi cristianismo. Pagué el precio. Nada me pasó. Pero el hecho de tener que explicar a mi directora por qué tomé la posición que tomé. La decisión era contra discriminación y contra el racismo. Y lo puse bien claro para los jóvenes. Aquí, en este salón, no va a suceder. No van a hablar así. Usando ciertas palabras que empiezan con N. Y les dije que no. Y que no, y que no. Y entonces, bueno, claro que llegaron a casa y contaron toda otra historia. ¿No les gustó que yo les dije que yo también soy un hombre con piel un poco también cafecito? Y yo conozco el dolor de ser discriminado. No es bueno. Y si no, recuerdan, hace dos veranos, hermanos, en donde casi se quema muchas ciudades por racismo o la acusación de discriminación o de tratar a las personas diferente por sus raíces. Entonces, bueno, tuve que estar enfrente y dije, yo soy una persona de la verdad y no puedo hacer menos. Pero son niños. No son niños. Ellos mismos están usando esa palabra como si fuera nada. Y alguien los tiene que educar. ¿Cierto? Si no, los hemos, entonces, bueno, yo sé que no solo vamos a hacerlo. Realmente es la responsabilidad de los papás de las casas de donde vienen. Pero muchos no tienen eso ahí. ¿Por qué lo digo así? Estoy diciendo que llega el momento donde tienes que decidir, vas a hacer lo correcto o no. Entonces, el rey les dice aquí a estos tres jóvenes, le voy a dar otra oportunidad. A ver si cambian su decisión. ¿Ves cómo funciona esto? Otra oportunidad más para que inclinarse y rendir culto a la estructura que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Y siguiendo dice, sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno, al diente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Fíjense que es importante ver que el desafío aquí es no contra los tres, es contra Dios. A ver, a ver, a ver qué Dios te va a rescatar. Tú que dices que existe un solo Dios verdadero y un solo Dios vivo. A ver, a ver qué, cómo se va a ayudar. Pero me hago la pregunta otra vez, y yo creo que tenemos que poner a la base de todo este argumento una pregunta muy importante. ¿Cuál es la bronca que lo adoren y que se inclinen a la estatua de los oros? ¿Y qué? Ni existe, ni es nada. Pero el problema es que tienen la ley de Moisés. Lo que sucede es que en Éxodo 20, versículos 2 y 3, dicen esto. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el problema. Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy el Dios poderoso que a través de milagros los libré de Egipto. Yo soy tu, yo soy tu Redentor. Yo soy el que te di el pacto, un acuerdo contigo, pueblo escogido, elegido por mí, ¿no? Y, bueno, un Dios celoso también en el buen sentido. ¿No? Le pregunto a alguna pareja aquí, hay celos que son buenos. Muchas veces no, porque la persona puede estar equivocada. Pero, ¿qué esposo aquí quiere que su esposa ande con otro hombre? Pues, claro que no, ¿por qué lo ponemos tan difícil? Al revés. ¿Qué esposa quiere que su esposo ande con otras mujeres? No. Esto es también el corazón de Dios. Pertenecemos a Él, ¿no? Nos compró con su sangre preciosa. Nos compró. Nos sacó del mundo. Es un Dios celoso. Entonces, ellos entienden eso y por eso no rinden. ¿Qué? O no se... No alaban hacia Dios. Es estatua de oro. Entonces, ¿qué contestaba? Porque ya estaban amenazados. Hermanos, ¿saben que hay un precio por ser discípulo de Cristo? Cuando Él dice, tomen tu cruz y sígueme. ¿Sabes lo que simboliza la cruz? ¿Qué estás tomando? ¡Muerte! Tú mueres, pero Cristo vive en ti. Cuando Cristo murió en la cruz, murió por ti. Cuando aceptas la cruz por fe, Tú te estás identificando como aquel que murió en el lugar que Cristo tomó por ti. Tus pecados ya no existen. Tú ya no eres un hombre o una mujer en la carne. Somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, ellos se identifican y dicen, Oh, rey, no necesitamos defendernos delante de ti. Ya sabemos lo que vamos a hacer. Ya sabemos lo que estamos haciendo. Y ya sabemos por qué lo estamos haciendo. ¿Saben, hermanos, eso? ¿Saben por qué están aquí? ¿Saben a dónde van y por qué? Porque Él te llamó y te sacó fuera del mundo. La palabra iglesia que viene del griego es eclesia. Significa los llamados fuera. Cuando nos llamó, nos sacó del mundo. Cuando hablamos de salvación, siempre digo yo, ¿y de qué te salvó? Bueno, nos sacó de las tinieblas y nos puso en la luz. Nos perdonó nuestros pecados y andamos en justicia. De algo salimos y a donde vamos, debemos conocer. Ah, yo soy salvo, tú seas salvo. ¿De qué fuiste salvo? De tus pecados, de tu pasado, de una vida sin Dios, pero ya te has perdonado y andas siguiéndole a Él. Claro, hermanos, sabemos quiénes somos. Qué bueno que la gracia de Dios está con nosotros. ¿Por qué horrible vida era antes de conocer esa gracia y ese amor? El mundo no perdona. El mundo es cruel. El pecado destruye. El pecado es un ladrón. Te roba de las bendiciones y lo que Dios quiere para ti. En fin, la destrucción es tu destino. La muerte es el fin del pecado. Pero en Cristo hay vida y vida eterna. En Cristo hay seguridad. En Cristo hay propósito. En Cristo hay un planta a tu vida. ¿Lo estás viviendo? En Cristo hay paz. En Cristo hay gozo. ¿Por qué queremos menos? No. Estos saben quién es tu Dios. Y no van a rendir. No van a respetar lo que pide este rey. Entonces, dicen, si nos arrojan al horno, es una posibilidad. El Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Y fíjense, todavía son respetuosos, pero al mismo tiempo no podemos hacer lo que pides. Su majestad. Hemos decidido. Creo que lo comentamos, ¿no? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Ayúdenme. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Es lo que están haciendo. Es lo que estamos haciendo. Por estar aquí. Y claro, no estoy diciendo que si no está alguien aquí, tal vez están en casa. Tienen sus razones y eso queda con Dios. Amén. Amén. Entonces, fíjense. Dios puede salvarnos, según lo que dijo en el versículo 17. Dios puede salvarnos. Y lo puede hacer hoy, en este momento. Ya lo sabemos por lo que pasó en Egipto. Sus milagros, su poder, ese rescate, esa liberación, como ha estado con Israel desde entonces. Pero, pero, Él puede. Y muchas veces, cuando estamos pidiendo al Señor que intervenga en nuestras vidas, que se muestre su poder, no sé, sanación, no sé, salvación, cualquier necesidad que necesitamos. Muchas veces lo hará en el momento, pero no siempre, ya saben, ¿verdad? Porque en las peticiones que tenemos, hay tres posibles respuestas. Uno es sí, y lo haré hoy. Otro es, espérame un momento, es que voy a hacer algo más grande de lo que estás pidiendo. Y todavía no todo está preparado y listo para eso. Y otro, y la última respuesta que puede existir es, no, simplemente no. Acérpalo. Pablo lo pidió cuando tuvo, este, hablaba de una espina que tenía al lado, ¿no? Y le pidió al Señor tres veces que lo quitara. ¿Qué dijo? El Señor, bástate mi gracia. Porque tu debilidad es cuando se, el poder de Dios se puede manifestarse. Estoy poniendo ahí la frase, ¿no? Quédate en mi gracia. Entonces, puede ser un sí, puede ser un tal vez, o espérame, o puede ser un vil no. ¿Cuántas veces te ha dicho el Señor no? ¿Amén? ¿Y cuántas veces ya mirando hacia atrás lo que me diste, le puedes decir ya después, gracias por decirme no? ¿Y cuántas veces saben que el Señor te ha dicho que sí, y has visto Él obrar en tu vida, y es siempre una bendición, porque Él siempre lo hace de la manera correcta y en el tiempo perfecto? ¿No? No lo tienes que apurar. Él viene y Él llega cuando tiene que llegar, porque Él sabe por qué. Y cuando dice que no es no, cuando dice que sí es sí, Pablo dice que nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no, y debemos estar decididos. Entendemos por qué. Porque Dios es bueno. Mejor lo que Él decide y planea para nuestras vidas, que los planos que nosotros podemos dibujar. Muchas veces no podemos controlar nada. Creemos que lo controlamos. Pero es el mismo latido de nuestro corazón y el respiro de aire en nuestros pulmones, eso también Él puede decidir si hoy termina. Entonces todos están sus, fíjense, lo que van a hacer estos jóvenes y realmente hasta pudiera terminar ahorita el sermón ya se llegó a entender. Fíjense, ellos entregaron sus vidas a las manos de Dios. Nunca estamos en las manos del mundo, porque pertenecemos a Cristo. Nadie nos puede quitar de la palma de su mano. Ahí estamos seguros. Entonces, si no, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Amén. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero, aquí está lo fuerte, aunque no lo hiciera. Bueno, si no lo hace, yo me voy. El Señor no es un servidor cósmico que te trae todo lo que tú quieres cuando tú lo pides. Muchas veces es lo que convertimos a Dios a un mayordomo que tiene que hacer lo que queremos. No es cierto. Es una mentira. Entonces, dicen, hey, pero aunque no lo hiciera, ¿qué? Deseamos dejar en claro, hay que entender esto. Ante usted, con el rey que están hablando, que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estructura de oro que usted ha levantado. No lo vamos a hacer. Seguimos en el siguiente reciclo. Entonces, Nabucodonosor se impurrió aún más y tanto que su rostro, o más bien su cara, ¿qué? Se despeguró. ¿Les has dado cuenta cuando se enoja la gente qué feo se ponen? Hasta cuando tú te enojas, ¿te has visto? Es muy bien, es mejor tener un espejo en su, bueno, las mujeres en sus bolsas, pero los hombros de acá atrás, para que te puedas ver cuando te enojas. Estás bien feo. Aunque ese, yo lo digo por mí mismo, como que de repente se pone algo aquí raro, hasta se ve los dientes así como que te quiero morder o quién sabe qué. Si no somos honestos, hermanos, ¿quién estamos sirviendo? Así somos. Él se enojó tanto, se impurreció tanto, que yo creo que su enoja era más ardiente que el fuego. Pero cuando tomamos decisiones, cuando estamos empurrecidos o cuando estamos enojados, tomamos decisiones absurdos. ¿Qué no se podían haber muerto con el fuego ya como estaba? ¿Por qué lo tiene que poner siete veces más caliente? Porque son decisiones que tomamos cuando estamos en una situación, un estado emocional, en donde ya no tenía sentido ni razón lo que pensamos y lo que hacemos. Nunca toman decisiones enojados. Lo que hago yo, porque tengo un hijo de 18 años, todos están de acuerdo de lo que voy a decir. Yo me he hecho mis hikes. Me he hecho unos cinco millas. Y regreso y todo está mejor. Porque ya saqué. No tomen decisiones cuando están enojados. No tomen decisiones cuando están tristes. No tomen decisiones cuando están muy felices. Hay que equilibrarnos. Tener un balanceo. Balance. Y así tomar decisiones y después de orar. Nunca se va sin pedirle, Señor, primero se ayuda. Bueno, estos, dice que, entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a sala, mesa y abédico y los arrojaran al horno al diente. ¿Por qué los tuvo que llamar a hombres fuertes? Y ellos ya habían dicho esto. Bien. Vamos. De acuerdo de nuestra decisión. Cristo no fue necesario atarlo a él. A la cruz. ¿Saben qué? Ni fue necesario clavarlo. Él iba a subir esa cruz voluntariamente porque era el plan de Dios. ¿Saben qué? Él da su vida por amor. Estos, por amor a Dios, dicen, nuestra vida está en las manos de Dios. Entonces, 21, dice, así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropa. Y dice, ya que el rey en su enoma había exigido que el horno estuviera bien caliente, siete veces más caliente que lo habitual, las llamas mataron, imagínate, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los tres hombres. Pues no le pasó nada a los tres hombres, pero a las personas que los metieron, ellos se murieron. ¿Qué se llama eso? Eso se llama que estás cubrido de la gracia de Dios. Te cubre la sangre de Cristo. Protegido. Es un escudo que Dios tiene frente a nosotros. Protegiéndonos. Que nunca lo quite, hermanos. Porque ni sabemos de lo que nos ha salvado. Dice, de esa forma, los tres firmemente atados cayeron a las rugientes llamas. Entonces, pensamos, tal vez al rey, estos ya están acabados, pero no es cierto. Dice, de pronto, el rey lleno de asombro se puso de pie, di un salto y examó a sus asesores. Entonces, ¿no eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Yo sé contar, ¿saben contar? A ver, uno, dos, tres. Uh, muy, muy difícil, ¿no? Eran tres. Y ellos, pues, así es, le contestaron. Así es mi reycito. Eres muy obedientes. Miren, rito. Porque estaba asombrado. Yo veo a cuatro hombres desatados. ¿Cuatro? Es que había otro y que no metimos tres. Sí, porque uno intervino y se llama Jesús. ¡Miren! Es, esta persona es Jesús. Es otra de esas ideas que les había dicho, lo que dicen, apariencia de Jesús antes de su encarnación. Él se presentó en otro lado. En la semana pasada, era el ángel que vino y le dijo a Abraham, no le hagas daño al niño cuando iba a ofrecer a Isaac. Ahora, el mensajero, un ángel, muchos dicen, pero un ángel, ¿qué es? Mensajero de Dios. En este caso, es el Dios mismo en la persona de Cristo. Y, ¿qué dicen? Yo veo cuatro hombres desatados. ¿Y qué están haciendo? Caminando en medio del fuego. Cuando estás en el horno, hermano, hermano. Cuando estás en las presiones de esta vida, cuando tienes que tomar decisiones contra lo que el mundo quiere de parte de nosotros, sepan algo, hay un cuarto hombre en tu presencia. El Señor aparece ahí y dice, estaban caminando en medio del fuego sin sufrir daño y el cuarto hombre se parece a un Dios. Lo dice de esa manera porque la idea entre los paganos es cuando algo no tenía explicación, entonces acreditaban ese hecho o esa persona que apareció como divino, porque es fuera de lo normal. Bueno, lo que sucedió era algo sobrenatural que había pasado. Dios, entonces, cumple lo que dice Pablo en Romanos 8, 28, de que todas las cosas sirven para el bien, para los que aman al Señor o son llamados según los propósitos de Dios y llaman al Señor. Es una intervención. ¿Saben, hermanos? Cuando toman la posición de fe, de hacer las cosas que Dios pide de nosotros, aunque nos cueste potencialmente, existe la posibilidad de daño, que Dios entra, Dios aparece, Dios se presenta, Dios interviene, y todas las cosas sí sirven para el bien. Él los maneja para nuestro bien. Sí, hay algunas cosas, el fuego me imagino que estaba bien caliente, pero no los hizo daño, porque con ellos estaba el Dios Altísimo. Eso es la verdad. No es un mito, no es un cuentito que les estoy explicando ahorita, ay, qué bonito, hay que leerlo a los niños en la escuela dominical. No, esto es para nosotros. Amén. Amén. Y eso es la verdad. Nuestro Dios, ¿qué tan grande es tu Dios? Si tú tratas de ponerlo a la imagen de la capacidad que tienes en tu cerebro, pues va a ser bien chiquito, porque Él es infinito, y tu cerebro es finito. Tú tienes límites. Él no. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces, ellos habían aceptado eso de su Señor. Entonces, dice, se acercó tanto como pudo, estaba bien caliente, a la puerta del horno en llamas, y gritó, Sarra, Mesa, y Abélnico, siervos del Dios Altísimo. fíjense que Él se convirtió, Él se fue transformado, Él ya cree, porque vio este milagro en frente de sus ojos. No tiene explicación humana, y ese es el punto. nosotros tenemos un Dios que es capaz de grandes cosas, hermanos. Decidimos y servirlo, hermanos. Cueste lo que cueste. Y dice, tal vez alguien pasó, ¿por qué nos está diciendo esto? Te estoy diciendo, hermanos, estamos viviendo los últimos días. La iglesia tiene que estar preparada. Dice, ¿y cuándo vendrá? Yo no sé, tal vez en un año, tal vez mañana, tal vez en 20 años, tal vez en 40, no sé, pero se acerca el día. Tenemos mucho que hacer. Y lo que no debemos hacer es no estar seguros de lo que debemos estar haciendo. Tenemos la gran comisión, discipular número uno, evangelizar, y buscar a los que no conocen a Cristo. Y a una vez que Él nos trae, hay que discipularlos para que podamos crecer fuertes y seguir haciendo que lo que es lo más importante y es declarar las buenas nuevas. Que salva vidas. Entonces, hermanos, lo demás realmente, nada más el siguiente versículo quiero ver. Así que, saldrá, mesa y abédico, salieron del fuego. Saldrás del fuego, hermanos. No dura para siempre. Y vamos a decir una cosa más. ¿Qué tal si hubieran muerto? Lo mejor que podría haber pasado. Entonces, están con el Señor por toda la eternidad. ¿Saben, hermanos? Con esto de COVID, hemos escuchado que hay, yo conozco ya muchos que han muerto. Y cristianos. ¿Qué se dice, hermanos? Pues es triste. Los vamos a extrañar. Son personas y seres queridos. Duele. Que ya no están en nuestra presencia. Pero, ¿sabes dónde están? Con el Señor. ¿Y saben qué? Están sanados. La muerte es sanación. Si es por ahí que el Señor los quiere llevar. Él supo desde la eternidad cómo iban a morir. todos tenemos una fecha de expiración para decirlo así. Pero, ¿saben qué? Como cristianos no tenemos miedo de la muerte. ¿Verdad? No dejan que el temor los maneje en estos tiempos. Hay que tener caución, hay que tener cuidado, hay que hacer todo lo posible, pero hay que seguir viviendo y haciendo las cosas para Cristo. Nunca nos dijo, bueno, vayan al mundo, dediquen el Evangelio, enséñenles todos los que les he dicho, bautízenlos, pero no durante COVID. No lo dijo, hermanos. Porque también tenemos este medio en el cual este teléfono está transmitiendo este mensaje con la capacidad de ser visto en cualquier rincón del mundo. Amén. Vamos a pedir al Señor su bendición. Gracias por tu palabra, Señor, y pedimos que lo podamos llevar en nuestros corazones, platicarlo un poco más en nuestros hogares, prepararnos para el miércoles donde le podamos hacer todavía más comentario y no olvidar lo que nos has dicho. prepáranos como iglesia porque queremos seguirte, Señor, en la manera que te agrade. Sabemos exactamente lo que pides de nosotros y por qué. Ayúdanos, Señor, sabemos que no lo podemos hacer sin ti, pero queremos caminar contigo y pedimos, Señor, tu bendición, pedimos, Señor, tu protección, pedimos, Señor, que tú estés con cada familia que esté aquí representada y que nos lleves a donde tú quieras y sabemos que nada puede detenernos, que nada puede ponernos a correr con miedo, pero más bien seguimos adelante, Señor, buscando con entusiasmo lo que tú quieres para nosotros y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor,